Música 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 Salam Aleikum وRahmatullahi وبرakaatuhu, Rahmaa Muhammad Tamar Oslo, Norwe! Nafadaaisa qey adunka Pero el ver el mundo ya los haces de la gente que se puede ver hacia allá. La gente que lo hace que las personas se termine la gente de la vida, son vecinos de la vida. Es decir, lo que hicimos con la gente. Pero cuando les dañecimos. Las personas están en la vida. Las personas están en la vida sanidad. Se nos ha un día raves. Las personas están poniendo un salón. Se ponen que hay mucha gente que haya. En esa casa... Por eso, hay que entrar en casa. que sugería y en el sector abril de la marco y a baha con su barco la bomba bonona mita gay ray o caray o coca nassan yamit amada antagarin omar kaka hallay chaps de gafiris suba wasmer cano tagarin was a kill y el lugar ha ino hay kahalo ha de celka armoso de wad tiger y en el sector que se da y ahora que nos ha gustado, nos vemos en el video. Y nos vemos en el video en los medios sociales, especialmente en Facebook. Y en el video, nos vemos en el video y en el radio. Salud. que no se siente eso y eso hay que decir nuevamente El Espíritu esta la edición de la vida De estos grupos de estados Esta es la de Guadalupe Si la es la humanidad Esta es la Fla Esta es la que se trata de la vida El Espíritu esta la vida El Espíritu este es un problema Una vez que la vida La vida es una vida La vida de la vida La vida de la vida y hay en casa roba marquina kahalo wasa no martia o en sha'alá dinar dílta marlaba de la gada del muslim y no hay adiós la gala ya no te dinar dílta la gaga ahora que se entran mata gana arima an muna se behind the heckle hat marcar en sha'alá wajay no martia cheney anka ha abd al-qadr kishki o isabona insha'alá live so good on up isaboma car had been you know El Señor es la que nos ha dejado a cabo de la ley de Dios. Pero aún así, aquí podemos decirle que es tu expresión. Si no es una ley, de todas las cosas. La ley es la ley que nos ha dejado. Ponemos que la ley es la ley, la ley es la ley. Dua de la rassol, alayas 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 alayas. Pero este es el de la ley que nos ha dejado. Así que no es porque no es lo que nos ha dejado. Y ahora, esto es todo, nos ha dejado de decirle la ley que nos ha dejado. en la rinco acawala galia habla en masajar a din tenia de un cano mobley hin in school have been in telemahar solo is cool have been salir your goody love so who yo slash what I it declare a pereca type de show or a day matagana and they I can even sorry get an after kid why and way and so delicata like in Si lo amamos, esto debe ser un poco de trabajo. Ahora no me gustan más de una opción. ¡Ahora! Adiós. Estén del momento en este momento en el momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.